Hola a todos, bienvenidos a mi canal que como hoy, hoy os voy a enseñar como hacer una base de pizza muy rápida en un robot de cocina y a posteriori haremos nuestra pizza con los ingredientes que más nos gusten yo en este caso voy a utilizar la Mambo de Cicotec pero también podéis utilizar Thermomix o cualquier otro robot bueno, vamos a ello vamos a pasar a decir los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras dos bases de pizza en unos 8 o 10 minutos, que yo en este caso hoy las voy a hacer en el robot Mambo de Cicotec pero también podéis utilizar la Thermomix o la Silvercrest que venden en un supermercado los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes levadura en polvo, un sobrecito, que son exactamente 16 gramos luego vamos a utilizar harina de fuerza, que yo suelo comprar gallo pero bueno, si veis que hay alguna otra harina de fuerza que os venga bien pues ponedlo en comentarios para probarla, para utilizarla y demás de harina vamos a utilizar 400 gramos luego aceite de oliva, 50 ml, agua, 200 ml y una cucharadita de sal también tendremos que tener para después que tengamos nuestra base de pizza hecha un rodillo como este, ¿vale? o de madera, ¿vale? para poder amasar bien nuestra base de pizza lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestras cuchillas del robot y ponerle la cuchara igual en otros modelos como Thermomix o otros modelos también que tiene Mambo Cicotec tiene otra harina que ya viene con la cuchara o tienen una opción en los mandos que es modo cuchara esta, en este caso este modelo que es el 1070, no lo tiene entonces yo quito las cuchillas y pongo la cuchara, ¿vale? lo primero que vamos a hacer es ir añadiendo nuestros ingredientes que son un sobrecito de levadura este sobre de levadura, por ejemplo, ya pone que uno de los sobres es para 400 gramos de harina ¿vale? yo no sé si todas las levaduras es lo mismo por lo menos estas son 16 gramos de levadura por 400 gramos de harina, ¿vale? ahora vamos a echar 400 gramos de harina para ello pongo la báscula y cuando se ponga cero añado los 400 gramos bueno, hemos echar 403 gramos, pero bueno, 400 gramos, ¿vale? ahora vamos a echar 200 mililitros de agua que vamos a poner otra vez la báscula a cero vamos a pasar un poquito, pero bueno, no pasa nada vamos a añadir 50 mililitros de aceite de oliva báscula a cero otra vez y por último la pizca de sal o una cucharadita pequeña de sal ahora ya vamos a proceder a poner la tapa y la vamos a poner a velocidad 3 8 minutos, ¿vale? y dejamos que la propia máquina vaya haciendo nuestras bases de pizza pues en un rato volvemos y os enseño el resultado nuestro robot ya ha acabado entonces lo que vamos a hacer es dejar reposar la masa preferiblemente en la propia jarra del robot más o menos una hora para que doble su tamaño, ¿vale? su volumen en un lugar caído, no lo metáis al frigo yo como tengo que seguir utilizando el robot entonces lo que he hecho ha sido pasarlo a un bol, ¿vale? me he enganchado las... o sea, me he enharinado las manos y he sacado la masa lo he puesto aquí en un plástico y tal cual así abierto lo voy a dejar encima de la encimera en una esquinita pues la hora nuestras bases de pizza ya han reposado entonces yo lo que he hecho ha sido separar la base que voy a utilizar ahora que es una y la otra la he puesto tal cual en un plástico y al congelador porque solo vamos a consumir una entonces pues ya tenemos otra hecha para el próximo día lo que vamos a hacer es en una superficie bien limpia y desinfectada echar harina para pasar a darle un poco de forma a nuestra base de pizza entonces vamos a espolvorear harina, ¿vale? esto es para que no se nos pene a la encimera ni poco ni mucha harina, ¿vale? así si necesitamos más pues ya echaremos y ahora vamos a echar nuestra base de pizza aquí y vamos a empezar a amasarla lo primero que tenemos que hacer es enharinarnos bien las manos ¿vale? para poder amasar nuestra masa y vamos a ir dándole forma y estirándola, ¿vale? vamos a ir estirando nuestra masa, ¿vale? con ayuda del rodillo si veis que os queda más fácil en vez de circular pues un poquito más cuadrada pues la acecho, ¿vale? procurar que quede todo más o menos del mismo grosor aquí ya tendríamos nuestra base de pizza hecha ¿vale? la otra la hemos pasado al congelador y así la podemos utilizar cuando queramos ya tenemos nuestra base de pizza hecha ahora vamos a echarle los ingredientes que queramos esto sí que va al gusto de cada uno nosotros lo que vamos a hacer es como todas las pizzas es primero una base de tomate frito si tenéis que hacer lo mejor bacon y jamón york, ¿vale? y otra vez le echaremos un poquito de queso con un poco de orégano esto ya va al gusto de cada uno pues nada, vamos a pasar a poner nuestros ingredientes lo primero que vamos a hacer es echar tomate frito o casero y esparcirlo si tenéis tomate hecho pues mejor en unos días se hubiere una receta de tomate casero que luego vamos a pasar a guardarlo en botes de cristal ¿vale? porque se conserva muy bien y así podemos utilizarlo pues para diferentes recetas y se conserva muy bien en botecitos de cristal nosotros lo que vamos a hacer es añadir los ingredientes que vamos a utilizar jamón de york y bacon ahumado ya he echado el bacon ahumado y el jamón de york y ahora lo último que nos queda es echarle el queso rallado por encima yo ya le he echado el queso rallado y lo último que nos queda es echar orégano como veis consumimos bastantes especias ¿vale? si no os gusta el orégano pues podéis echarle otra cosa perejil o bueno lo que vosotros consideréis pues ya está vamos al horno y en unos minutitos vemos el resultado hemos tenido nuestra pizza 18 minutos a unos 200 grados ¿vale? yo mi horno tiene un modo que es horno de leña entonces bueno lo he puesto en ese modo si no tenéis necesitáis ponerle calor solo por la parte inferior ¿vale? y luego pues serían los últimos minutos de gratinado este es el resultado espero que os haya gustado y animaros a hacer vuestra propia base de pizza nos vemos en la siguiente receta ¡un saludo!